Y cuando vienen otros equipos de otros lugares, a estas temperaturas, ¿qué pasa? Nadie quiere venir al Valle de Cuchela a estas temperaturas, yo sí te lo aseguro. El apoyo yo creo que sí es importante para las hijas o hijos, de estar al pendiente, siempre me ha gustado, a pesar de que pasan los años, me gusta estar al lado de ella, siempre apoyándole en todo lo que haga. ¿Es difícil para ustedes como mujeres practicar el fútbol? No, a mí se me hace que no, para practicarlo, yo digo, tenemos la misma fortaleza, la misma estrategia que podemos, igual que los hombres y nosotros también. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Marcos Palma, bienvenido a otra edición de este programa Pico de Gallo. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, les saludo con mucho gusto. Esta ocasión desde los campos de la avenida 53 en la ciudad de Cuchela, aquí juegan estos niños, niñas, jóvenes, adultos, quienes sueñan, quienes tienen ilusiones de algún día ser campeones. A ellos no les importa el terreno de juego, los baños o las condiciones de las canchas, ellos quieren venir a practicar este deporte, que se practica con las piernas y que se juega con el corazón, y es el fútbol, soccer. Y le doy la bienvenida a Alma Cévez, presidenta de esta liga, Coachella, yo de Sports Association. Alma Cévez, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Marcos. Gracias por esta invitación nuevamente, Marcos. Alma, díganos, ábrenos brevemente acerca de esta liga CISA aquí en Coachella. Marcos, esta liga se empezó en el 2009, hasta ahorita estamos ya en el 2019, quiere decir que estamos ya 10 años operando esta liga y pues ha crecido, año a año ha estado creciendo cada día más, Marcos. Esta liga es una asociación no lucrativa, o non-profit. ¿Qué quiere decir eso brevemente para la gente que no entiende a veces? Es que nosotros estamos aptos para agarrar donaciones, para que la liga tenga todo adecuado para operar para nuestra liga. Donaciones, también nos compramos trofeos y eso por ser una liga non-profit, no nos cobran taxes. Tiene sus ventajas, Marcos. Como mujer, plan criticar por ser mujer y estar al frente de una liga, donde además hay niños, hay mujeres, pero principalmente hay hombres. ¿Cómo usted enfrenta esas críticas? Lamentablemente, Marcos, estamos en una área donde sí hay mucha gente que critica el hecho de que una mujer esté operando una liga de soccer, que básicamente ellos lo consideran que es para hombres, pero Marcos, no entiendo, ya tienen 10 años criticando a una mujer que está dirigiendo una liga y 10 años que les he demostrado que sí, sí se puede una mujer. Más, no estoy aquí para entrenar coach ni nada. Ellos saben más que yo en fútbol, pero para administrar, yo creo que es ya 10 años, Marcos, yo creo que son suficientes como para que en vez de estar criticando, ayuden a superar esta liga que cada año va mejor, Marcos. Y yo creo que en vez de una crítica negativa, puede ser una crítica positiva. Ya en 10 años, una mujer, una mujer, yo creo que no necesitan otros 10 años, Marcos, para ver que sí se puede una mujer llevar una liga. Mañana van a haber finales aquí en esta liga CISA. ¿Quiénes son algunos de los equipos? ¿Y a qué horas van a estar jugando mañana aquí en estos campos de la avenida 53? Estos equipos van a terminar de la categoría 2005, 2007, la 2008, que se fue alargando todo porque salen ahorita a torneos afuera, Marcos. Y se alargó un poquito, básicamente ya teníamos que haber terminado el torneo este de verano. Pero este mañana vamos, los invitamos a que vean las finales de las categorías chicas, de la 2005, 2007 y 2008. Aquí en estos campos de la 53, pues ya el Bactuma ya lo cerraron para repararlo para la siguiente temporada. La ciudad casi siempre lo cierra en julio para la siguiente temporada. A pesar de que ya son finales, ¿siguen habiendo registraciones durante todo el año? Sí, Marcos, muchos prefieren hacer sus registraciones de una vez desde ahorita porque entra septiembre y están los equipos que les faltan niños, pero ya los que están registrados, pues ya no se pueden mover a otro equipo. Entonces es lo que tratan algunos coach de asegurar su equipo. Y por eso muchos ya están listas las registraciones para la siguiente temporada. Este, el coach que quiera pedirlas, nuevamente, mi teléfono es 760-574-8709. Las registraciones ya están listas para la siguiente temporada, Marcos, de 2019-2020. Gracias, Alma. Vamos a unos mensajes. No sin antes reiterarle el número de teléfono de la presidenta de la Liga, Cisa, la señora Alma Aceves, 574-8709, área 760, le reitero, 574-8709. Vamos a unos mensajes, pero lo dejo con esta jovencita, Adigael Duarte, que juega con el equipo Indio FC. Próximamente van a estar participando en un torneo en la ciudad de San Bernardino, California. Ya regresamos. ¿A usted por qué le gusta el torneo? Es una pasión que tengo de que desde chica el equipo, no solamente es el deporte que me interesa mucho, pero también el equipo nos hemos juntado mucho como y hacemos como familia. Entonces, no solamente el deporte, pero también las amistades que tenemos. ¿Es difícil para ustedes como mujeres practicar el fútbol? No, a mí se me hace que no. Para practicarlo, yo digo, tenemos la misma fortaleza, la misma estrategia que podemos, igual que los hombres, nosotros también. ¿Ya se van a dar estos encuentros entre mujeres contra hombres? Por ejemplo, en el futuro, aquí, por ejemplo, aquí, en estas ligas. Me gustaría, sí. ¿Y miedo? No, no, me gusta, me gusta compartir también como cover. Entonces, es un reto que nos da y nos da una oportunidad de enseñar también nuestra fortaleza que también tenemos y comprobar que también las mujeres también pueden. Cuando salí a cenar, nada es más delicioso que tener variedad. Variedad nunca supo tan delicioso. Café 54 en Augustin Casino. Coachella Valley Beauty College en la Quinta le ofrece carreras de belleza, cosmetología, manicurista, esteticista. Ofrecemos ayuda financiera del gobierno. Si califica, el programa pagaría una porción de su colegiatura. Llame al 772-5950 o visítenos en nuestra nueva dirección sobre la carretera 111 en la Quinta. Llame hoy al 772-5950 en Coachella Valley Beauty College. Estamos para servirle. Jessy's Tires en Indio. Llantas y rines. Tiene la mejor selección en nuevos y usados. Son muy buenas llantas. Además, contamos con alineación y balanceo. No busques más. El servicio al cliente es muy agradable. Tiene los mejores precios y el más calificado servicio. Hace lo que promete. Jessy's Tires en Indio. Gold Center Parkway y 111. 775-48-81 La mejor opción en llantas y rines. ¿A dónde va la gente? ¿A dónde vamos todos? ¿Y a dónde vamos todos? A lavandería Los Gordos. Es un lugar limpio y económico. Cuenta con una gran cantidad de lavadoras y secadoras que ahorrarán tiempo y dinero. Servicio a las 24 horas, excepto los miércoles, hasta las 10 de la noche. La bandería Los Gordos de Indio, entre las calles Salton y Recua. Llame a 775-53-23. Una vez más. 775-53-23. La bandería Los Gordos. ¡A dónde vamos todos! ¡A dónde vamos todos! Veo algunas jugadas. No les importan esos calorón o las altas temperaturas. Marcos, así es, no les importa. Yo a veces les digo, ya se terminó la temporada, es julio, la ciudad ya va a cerrar los campos del Magdumar, hasta noviembre nos lo entregan. Y muchos ahí están, alma, consíguenos amistosos, no queremos parar. Y aquí en los campos, eso será 53, Marcos, como tenemos un contrato por cinco años aquí, pues como ves, aquí hay para que juegue todo mundo. Ahorita los niños no quieren descansar, pero sí a los árbitros están con esa recomendación que si ven algún niño cansado o algo, lo traten de ir a ver o sacarlo un rato, que estén siempre dando water break para que los niños se... ¿cómo se dice? Sí, exactamente, Marcos, disculpa. Ok, entonces estamos al tanto de todo esto. A veces que está muy caliente, pero los niños, pues no sé qué pasa, pero ellos quieren jugar. Pero sí estamos atentos, Marcos, a que se hidraten, a que los árbitros estén al pendiente de que si un niño se ve ya cansado o muy bien, que le falta la respiración, entonces sí lo sacamos. Tenemos mucho cuidado en eso, Marcos. ¿Cuáles son los partidos? Los juegos siempre ahorita van a ser los domingos de 8 más tardar a las 11 o a las 12 por el calor, Marcos. En la tarde son a las 6 y media hasta las 8. Háblenos, obviamente, de los equipos de mujeres, porque también aquí juegan las mujeres. Sí, Marcos, este... Yo creo que los equipos de mujeres son unos equipos que vienen solamente para recrearse ellas, para salir de la monotonía de su casa. Son mayores de 25 años. Tenemos las de veteranas, por cierto que no son veteranas, las tenemos de 25 hasta donde quieran llegar de edades. Tenemos la libre, femenil libre también. Ahorita estamos terminando el torneo de verano. También el domingo tenemos juegos en la tarde de ellas. Todavía no terminamos esa temporada, Marcos, pero la de veteranas ya terminamos. Próximamente vamos a empezar el martes con unos juegos de preparación para las veteranas de 25 para arriba. Como vuelvo a repetir, no son veteranas, pero son edades que se acoplan a jugar con ellas, porque hay muchas mujeres que no... De una edad ya de 30, 40, ya son muy pocas. Hablando del deporte, a veces los ánimos se incrementan, la gente pierde la cabeza, hay insultos, hay agresiones verbales y comienzan los golpes. La liga, así se acoma enfrentado estos actos de violencia. Marcos, ya tenemos ratos de que empezamos esta liga, ha bajado mucho la violencia. Yo creo que un 70% se ha bajado, dando castigos. Aquí, como les digo, en estos campos se ocupa mucho, porque los viles del agua aquí son muy altos. Entonces les digo, ok, entonces les afecta más el bolsillo a los adultos. En los niños no, en los adultos se les da una multa monetaria, Marcos, y a veces se enojan. Le digo, no, pues si quieren portarse mal, pues síganse portando mal. Nosotros ocupamos dinero para pagar estos campos. Pero los mismos chamacos que a veces les damos un año, según cómo se... Casi siempre son los mismos, Marcos. Y cuando ya se repiten tres veces al mismo jugador, pues ya les damos un castigo de un año que no se presenten a jugar. Es por el bien del deporte, señoras, señores, por el bien de sus hijos. Recuerden que nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos, de nuestras hijas, y lo que nosotros hagamos, lo que nosotros exparecemos, sus hijitos, lo van a repetir y lo van a hacer también. Hágalo por ellos. Alma, díganos acerca precisamente ahora el lado positivo de la liga. Aquellos niños que salen bien en sus escuelas, ¿qué les regalan? ¿Qué les dan a ustedes? Marcos, empezamos hace tres años con esa idea de que cada niño que sacara su certificado del mes en las escuelas, o cualquier premiación que tengan en la escuela, lo traigan aquí a Sisa, se les da un balón de Sisa, de regalo. Y hemos estado viendo que el resultado ha sido muy bueno, Marcos, porque ahora, este año, dimos más balones que el año pasado. Los niños, como que les interesa mucho sacar un certificado para venirlo a presentar a Sisa, para que les dé uno su balón. Y eso este año me gustó mucho, porque hubo muchos niños este año, de sacar su certificado de la escuela, Marcos. Vamos nuevamente a una pausa, pero de antemano felicidades por ese detalle, también a usted, mamá. Los niños van bien en la escuela y también en el deporte. ¿Qué más quiere papá y mamá? Es una combinación, es un balance entre el deporte y también las cuestiones educativas. El número de teléfono, por si usted quiere inscribir a sus niños y los quiere registrar, aquí está Liga, es el 574-8709, 574-8709, área 760. Véngase mañana temprano o en la tarde, para que vea el nivel de fútbol aquí, en la avenida 53, en la ciudad de Cochela, Sisa, Cochela, Yo de Esports Asociación, ya regresamos. ¿Qué medidas ustedes toman para evitar algún tipo de incidente con los jugadores o jugadoras? Sí, mira Marcos, cuando estamos por ahí, pues llevando a cabo un juego con estas temperaturas que están arriba de los 110 grados, el árbitro tiene la responsabilidad de ubicar cuáles personas están teniendo un mal día por el calor, y también tenemos la responsabilidad de preguntarle y de avisarle al coach que el jugador o la jugadora se siente mal en ese momento, para que tome las medidas necesarias. ¿Los tiempos de juego cuántos son y cada cuántos intervalos hay para que puedan salir a descansar o a refrigerar, tomarse algo de agua, un refresco? Ahorita aquí en la Liga Sisa los tiempos son 35 minutos, dos tiempos de 35 minutos, y se les da un espacio para tomar agua en el minuto 20 de cada tiempo, para que se refresquen, para que los jugadores sigan practicando en buenas condiciones el deporte que es el fútbol. La Defensora del Pueblo, Hilda Zamora, continúa luchando por su gente, ahora en sus nuevas oficinas en la calle Oasis en Indio, muy cerca del juzgado Larson. Experta en ley familiar y criminal, divorcios, órdenes de restricción, DUIs, robos, etc. 347-1108 La Defensora del Pueblo, pertenece al buroc de abogados Carona, Johnson y Zabora, 347-1108. Arráncate con el primo a Zapaterías Alberto. En Cochela ofrecemos pantalones, camisas, botas, potines, sombreros y tejanas, zapatos de trabajo Establo y Justin. Por eso, si le gusta vestir vaquero, Zapaterías Alberto son primero. En Cochela, en Harrison y 50. Te la recomienda a su amigo Sammy Bernal, Zapaterías Alberto Raza. Jessy's Tires en Indio, llantas y rines. Tiene la mejor selección en nuevos y usados. Son muy buenas llantas. Además, contamos con alineación y balanceo. No busques más. El centro al cliente es muy agradable. Tiene los mejores precios y el más calificado servicio. Hace lo que promete. Jessy's Tires en Indio, Gold Center Parkway y 111. 775-48-81. La mejor opción en llantas y rines. Cuando sale a cenar, nada es más delicioso que tener variedad. Variedad nunca supo tan delicioso. Café 54 en Augustin Casino. Qué bueno que continúa con nosotros en este programa, transmitiendo desde los campos de la avenida 53 en la ciudad de Cochela. Aquí juegan los niños de la liga CISA, Cochela, Jode Sports Association. Me encuentro nuevamente con Alma Seves, presidenta de esta liga. Al principio le dijimos que era una organización no lucrativa, por lo cual tienen que realizar diferentes actividades para recaudar fondos y continuar con todas las actividades de este proyecto, de esta liga. Alma, ¿cuáles son algunas de estas actividades que ustedes realizan? Bueno, este año yo me imagino y pienso que la más grande que hemos tenido es la de la venta de cohetes Marcos del 4 de julio. Estamos una semana ahí, sí, cada año ahí por las 52, recaudando fondos, gracias a toda la gente que aportó ir a ese puesto, porque sí, año con año, ya tenemos cuatro años Marcos y creo yo que sí vendemos bien, aunque es una donación que nos da la compañía, de que ellos, parte de eso es la mitad para ellos y la mitad para las organizaciones. Simplemente de que si tenemos en ese tiempo esa venta Marcos, yo aunque esté muy caliente, la necesitamos precisamente para todos los miles que salen altos, sobre todo en este campo de las 53, y yo creo que seguimos con esa venta. También quiero darle las gracias a la gente que aportó ahí a estarnos ayudando a vender cohetes, a la gente que se quedó ahí toda la noche, porque es una venta que hay que estar ahí las 24 horas Marcos, no se puede dejar el puesto solo, y hay gente que sí, se queda ahí toda la noche, y una servidora, este año le tocó casi estar todos los días ahí, desde temprano hasta el amanecer, que llegaba a mi relevo, pero doy gracias a Dios que hay todavía gente que sí cree en CISA, que sí aporta cosas para CISA, y pues nuevamente, gracias a esa gente que cree en CISA. Hay gente que cree en esta liga, y que ha apoyado a Alma Cévez, y a los que están con ella, la mesa directiva, pero Alma, también tenemos gente que se pudiese pensar y decir, es que cobran mucho, o hacen mucho dinero, ¿qué les diré a ustedes a esas personas? Pues Marcos, la gente que sabe cómo es una liga, qué gastos hay una liga, comprende, pero la gente que no sabe, que piensa, ve un montón de niños, mucha gente, muchos adultos, no están sacando mucho dinero, pues yo les diría que, que vengan, estamos en la, en la, por la calle del, por la Mayo, se está la oficina, les podemos enseñar lo que quieran, de los statement del banco, tenemos nuestro contador de la liga, cada dos años nos hace la ciudad una auditoría, este año me tocó, en mayo me hicieron la auditoría, hasta ahorita no he tenido la respuesta, pero creo que entregamos todo bien, porque esta liga es transparente señores. Alma nuevamente vamos a irnos a una pausa, pero le voy a dar nuevamente el número de teléfono, de esta liga, que es el 574-8709, y lo voy a dejar con la mamá de Abigail Duarte, la jovencita que le presenté al principio, en el primer segmento, ella es la mamá de esta jovencita, desde los ocho años está apoyando a su hija, para que practique este deporte, un ejemplo, una cintura, un ejemplo, muchos niños que precisamente, aquí llegan a esta liga, y aquí crecen y aquí se desarrollan, ya regresamos. ¿Ven a jugar fútbol señora? Desde los ocho años, usted como mamá, viene ahorita con este calorón, pues la temperatura está muy intensa, y viene a apoyar a su niña. El apoyo yo creo que sí es importante para las hijas o hijos, estar al pendiente, siempre me ha gustado, a pesar de que pasan los años, me gusta estar al lado de ella, siempre apoyándole en todo lo que haga. El deporte es rudo, es fuerte, su hija dice que no importa, que ella algún día piensa que, le gustaría enfrentarse a un club, o contra un equipo de hombres, ¿qué piensa usted de ello? Sí, pues le gusta mucho el reto, le gusta, practica bastante fútbol, practica aquí, practica indoor, en un río, corre, va al gimnasio, y me gusta, me gusta que siempre está activa en el deporte. Cochela Valley Beauty College en la Quinta le ofrece carreras de belleza, cosmetología, manicurista, esteticista, ofrecemos ayuda financiera del gobierno, si califica, el programa pagaría una porción de su colegiatura. Llame al 772-5950, o visítenos en nuestra nueva dirección sobre la carretera 111 en la Quinta. Llame hoy al 772-5950 en Cochela Valley. En la Valley Beauty College estamos para servirle. ¿A dónde va la gente? ¿A dónde vamos todos? ¿Y a dónde vamos todos? A lavandería de los gordos. Es un lugar limpio y económico, cuenta con una gran cantidad de lavadoras y secadoras, que le ahorrarán tiempo y dinero. Servicio a las 24 horas, excepto los miércoles hasta las 10 de la noche. Lavandería de los gordos de Indio, entre las calles Salton y Recua. Llame al 775-53-23, una vez más, 775-53-23. ¡Lavandería de los gordos! ¡A dónde vamos todos! Jesse's Tires en Indio, llantas y rines. Tiene la mejor selección en nuevos y usados. Son muy buenas llantas. Además, contamos con alineación y balanceo. No busques más. El centro del cliente es muy agradable. Tiene los mejores precios y el más calificado servicio. Hace lo que promete. Jesse's Tires en Indio, Gold Center Parkway y 111. 775-48-81. La mejor opción en llantas y rines. La defensora del pueblo, Hilda Zamora, continúa luchando por su gente, ahora en sus nuevas oficinas, en la calle Oasis en Indio, muy cerca del juzgado Larson. Experta en ley familiar y criminal, divorcios, órdenes de restricción, DUIs, robos, etc. 347-1108. La defensora del pueblo, pertenece al buroc de abogados Carona, Johnson y Zabora, 347-1108. Finalmente, Alma, el mensaje final para todos los papás y mamás, que tienen a sus niños aquí en esta Liga CISA, y por si hay alguno que todavía no tenga a sus niños, ¿qué les diría? Marcos, este, que muchísimas gracias por todo este año, que participaron los papás, los niños, los que creen en esta Liga CISA, que estamos, yo creo que es una liga que tiene todo organizado, desde papeles, todo bien, en la ciudad, en el estado federal, todo estamos, estamos bastante bien. Y pues les doy las gracias a los papás, a los equipos, a los coach, a los árbitros, que siempre nos ayudaron, nos han ayudado todos estos años, Marcos, y que decirles que nos sigan ayudando, que estamos aquí en CISA, aceptando los equipos, aceptando cualquier niño que quiera jugar, desde las categorías de 5 años, hasta de 4, vienen unos chiquitines, Marcos, que curiosos, se meten a la categoría de 2013, hasta la 2001, es de todos los juventud, es 2013, hasta la 2001, Marcos, esas son los años, o las categorías, que estamos realizando en esta Liga. Muchísimas gracias Alma, por este espacio, por apoyar el deporte, por reunir a la gente, por estar al tanto de los equipos, y de tantas cosas, con más de 100 equipos, y felicidades, por sus más de 10 años, a todas las personas, que están dentro de su Liga CISA, de todos los papás y mamás, que creen en esta Liga. Gracias Alma. Gracias Marcos. La frase final, precisamente, tiene que ver con el fútbol soccer, en medio de estas situaciones, que está atravesando el país, de odio, de violencia, de malicia, hay que apostarle al deporte, en esta ocasión, al fútbol soccer, aquí en Coachella, que sea un ejemplo, que sea una muestra, que este deporte nos une, que une a la comunidad, que une a los pueblos, para decirle no al odio, no a la violencia, no a la malicia, y recuerde que perder, no es el fin del mundo, es simplemente, el comienzo, de un nuevo desafío, por eso, que viva, nuestro deporte, el deporte que nos une, y el deporte que nos hace, uno solo, digamosle no al odio, no a la violencia, no a la malicia, no a la indiferencia, hay que unir, hay que sumar, hay que multiplicar, siendo positivos, siendo optimistas, papás, mamás, lleve a sus niños, a practicar algún deporte, cualquiera que sea, pero aquí está la invitación, para que venga, mañana, mañana que son finales, para que usted se dé una idea, del nivel de fútbol, cómo conviven las familias, cómo conviven los niños, los jóvenes, siempre, en un ambiente pacífico, un ambiente de hermandad, porque somos, somos hermanos, de parte de un servidor, Marcos Palma, y todos nuestros patrocinadores, gracias Valle de Cochela, por su lealtad, y su confianza, con permiso, el nivel de deporte, más claro, no canta un gallo, como dicen, pico de gallo, pico de gallo,